Son los precisos instantes en los que Víctor Berrocal de 43 años, quien se desempeña como agricultor, es asaltado violentamente por estos dos individuos que usando mascarillas y gafas oscuras para ocultar sus rostros, lo embisten, haciéndolo caer de la moto lineal en la que se movilizaba por una de las principales avenidas de Puerto Maldonado. Los delincuentes creían haber seguido milimétricamente cada una de las acciones de Víctor, quien minutos antes había retirado 40.000 soles del banco, sin embargo, no contaron con que tras retirar este monto, decidió darle el dinero a su primo, quedándose solo con 1.500 soles. Los sujetos no dejan de apuntar en todo momento al atemorizado hombre, y luego de arrebatarle el dinero, revisan sus bolsillos, al no encontrar nada, proceden a pegarle una y otra vez con la cacha de la pistola en la cabeza. Para luego lanzar disparos al aire y escapar rápidamente, junto a sus cómplices, que los esperaban metros más allá en dos motocicletas. Víctor Berrocal fue llevado al hospital Santa Rosa debido a los golpes que recibió, y viene recuperándose satisfactoriamente de este robo que por suerte no pasó a mayores. ¿Oye?